Muy buenos días para todos. Qué hermoso iniciar la mañana, iniciarla en la presencia de Dios. Todos los días son un regalo maravilloso de Dios. Pero no podemos olvidar que estamos celebrando el día domingo, Día del Señor, día en el cual estamos llamados a participar de la Sagrada Eucaristía, a escuchar la Palabra de Dios y alimentarnos del cuerpo y de la sangre del Señor. Y estamos comenzando el tiempo de cuaresma, ese tiempo que iniciamos el miércoles pasado con ese signo de la ceniza en la frente. Este primer domingo el mensaje realmente es maravilloso porque nos hace invitaciones muy particulares, muy concretas. Me acompaña Monseñor Orlando Olave, obispo de la diócesis de Tumaco. Monseñor, bienvenido. Buenos días a todos. Qué bonito podernos encontrar a través de este medio. Y sí, este primer domingo de cuaresma que está marcado por este Evangelio de Lucas que hemos venido leyendo durante este año litúrgico. Lucas es ese evangelista que presenta a Jesús como en todo un itinerario, todo un camino. Y hoy nos presenta a Jesús en esas tentaciones, que no nos podemos quedar con la palabra tentación. A mí me gusta más decir el domingo de las opciones, porque el que elige opta. Y Jesús, ¿qué eligió? Jesús eligió el reino. Por eso en esa lucha, que no podemos reducirla solamente un momento, quizá Jesús en toda su vida tuvo muchas experiencias donde tenía que hacer una opción. Y era una opción por el reino, era una opción por el plan de Dios. Y por eso no le interesó simplemente llenarse su estómago de alimento, multiplicar el pan, o desafiar a Dios, o tener poder. No, para él lo más importante era el poder del amor, el poder de la entrega generosa que se planifica en la cruz. Entonces, durante este domingo y durante esos días de cuaresma, lo que nosotros tenemos que pensar es ¿a qué nos invita a nosotros el Señor? ¿a qué nos invita a nosotros nuestra opción cristiana? ¿a qué nos invita a nosotros nuestra fe? Y en esa invitación, ¿por qué optamos? ¿Optamos por una vida encerrada de egoísta? ¿Por una vida que está siempre solo pensando en el bienestar personal? ¿O pensamos más allá, más allá de nuestro límite? ¿Por qué pensamos en el amor a los demás? Y eso fue lo que hizo Jesús. Porque las tentaciones en sí mismas parecen una cosa absurda. Negarnos cosas no es eso. Es simplemente decir, esto no lo hago porque el Señor me llama a ir más allá. A tener un horizonte mucho más amplio. A tener una experiencia de encuentro y de generosidad. Que esta cuaresma sea eso. Que esta cuaresma sea un tiempo de opciones y de decisiones. Ayudado siempre, como lo dice, de la mano de Dios. De la mano de Dios, nuestro Padre. De la fuerza del Espíritu Santo. En ese camino que vamos haciendo como iglesia. Un camino de encuentro que este año nos pide una vez más. Esa experiencia de la sinodalidad. Esa experiencia de encuentro. Que nos lleva a romper nuestra individualidad. Y a salir al encuentro de los demás. Que pasen una feliz cuaresma. Bueno, Monseñor. Muchísimas gracias por esta invitación tan hermosa. Por esta catequesis en este día domingo. Y que mejor que iniciemos nuestra cuaresma. Acompañados por el Espíritu de Dios. Que fue quien llevó a Jesús al desierto. Y también nosotros necesitamos esa fortaleza de Dios. Para que podamos tomar las mejores decisiones. Tantas veces optamos y optamos mal. Por eso que la sabiduría a través del Espíritu de Dios. Nos guíe para que las decisiones correspondan. A la gloria de Dios y al servicio de nuestros hermanos. Encomendamos este nuestro día a la protección maternal de nuestra madre. La Santísima Virgen María. Lo invito a Monseñor para que impartamos la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz domingo y un hermoso caminar para el mar.